que creen empieza una nueva era mundial aquí donde más en charanga tv buenos días california donde donde en la capital del entretenimiento los ángeles halibut de muchas ciudades más que se van a estar participando haciendo lo que era bayunqueando haciendo cositas que nunca me han visto hacer como tony charanga así que va a estar disfrutando pero se une a este gran elenco un gran amigo como es llegó al arsa bienvenido a donde más aquí en charanga más de ti